El conjunto T está formado por los X que pertenece a los números naturales que son todos estos tales que, acá se lee, X es más grande o igual que 5 esta raya abajo significa igual, entonces X más grande o igual que 5 pero menor que 6 ¿Quiénes serían a ver los X? A ver, como acá dice igual, entonces comenzamos desde el número 5 y más grandes que 5, ¿Quiénes son más grandes que 5? El 6, el 7, el 8, etc. ¿Verdad? Pero acá dice solamente queremos menores que 6 entonces borramos los que no sean menores borramos a él y solamente quedaría el 5 porque es el único menor que 6 Así que T estaría formado por los que quedaron ¿Quién es el único que quedó acá? El 5 Listo, entonces este sería el conjunto T